¡Ay! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! De mí no te ocupes Yo no lo merezco Dedica tu tiempo a tu nuevo amor ¿Por qué no te callas? Que hablando no gana Y lo que tú digas no tapa tu error No hieras mi orgullo y mi dignidad No finjas un odio que no hay pa' qué Si fue que fallaste al querer volar Yo no soy culpable y tú sabes bien ¡Qué drama triste! Es que hoy me toca nada No me quisiste Entonces déjame en paz Ya abriste paso Y yo tu cambio sufrir Y hoy tu fracaso Me lo atribuyes a mí Para Gustavo Flores Que va a llegar los bañeros Que va a llegar Te quise, fue cierto Pero diste un paso jamás reversible Escucha por Dios Respeto merezco Yo también me canso No abuses del hombre Que fiel en silencio Mil cosas guardo No olvides entonces Que existe un amante Que lo que dejaste Gustosa cogió Y es tarde que quieras Mi vida es ajena Y fuiste tú misma Quien lo decidió Cuando yo te tuve Mucho te amé Incluso el amor Te llegué a rogar ¿Qué hacemos? Y ahora todo es al revés Tú escogiste Lo que te gustó más ¡Qué drama triste! Es que hoy me toca nada No me quisiste Entonces déjame en paz Te abriste paso Y yo tu cambio a sufrir Y hoy tu fracaso Me lo atribuyes a mí Para Lorenzo Julián Mendoza Mujeres de los Flores 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 Mujeres de los Flores